El círculo x cuadrada más y cuadrada menos 8x igual a 0 y la hipérbola x cuadrada sobre 9 menos y cuadrada sobre 4 igual a 1 intersectan al punto a y b y la ecuación del círculo con a y b cual diámetro es la siguiente, entonces hay que visualizar el círculo en la hipérbola, entonces tenemos que la ecuación del círculo sería x cuadrada, tenemos la ecuación del círculo x cuadrada más y cuadrada menos 8x, espera mejor lo voy a escribir juntando las x para más adelante utilizarlo, entonces aquí tenemos y cuadrada y esto es igual a 0 y podemos agregar de ambas partes 16 y esto de agregar el 16 es para poder utilizarlo a la hora de completar el cuadrado, entonces esta parte de aquí se convierte en x menos 4 al cuadrado más y cuadrada y todo esto es igual a 16. Ahora bien, con dicha información vamos a formar nuestro círculo, este es el eje de las x, nuestro eje de las y y luego tenemos que el centro está en 1, 2, 3, 4, en el 4, 0 y el radio es la raíz de 16 por el r cuadrada, entonces tenemos que es 4, 1, 2, 3, 4 y todo esto lo estoy haciendo a una mejor escala para que me quede mejor dibujada mi circunferencia, entonces tenemos que el círculo, marcamos estos puntos claves para trazarlo mejor, entonces lo voy a pintar por aquí de color morado y nos quedaría de la siguiente forma, no soy la mejor dibujante de círculos pero es para que quede la idea y luce nuestro círculo algo así lo estoy remarcando mejor, pero bueno luego tenemos la hipérbola x cuadrada sobre 9 menos y cuadrada sobre 4 igual a 1 y entonces hay que ver ahora que el término x cuadrado es positivo y esto nos sirve para ver que de un lado va a abrir de forma positiva la hipérbola y ahora también hay que checarlo para las y, entonces tenemos nuestra ecuación y restando de ambos lados y cuadrada sobre 4, nos queda que es menos y cuadrada sobre 4 igual a menos x cuadrada sobre 9 más 1 y luego entonces podemos multiplicar por 4 ambas partes de la ecuación, por menos 4 perdón para que quede de la siguiente forma y también a su vez como queremos dejar libre la y, podemos sacar raíz de esta ecuación, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 4 novenos de x cuadrada menos 4. Ahora observemos bien, tenemos aquí dos términos, pero este término justo de aquí en realidad no nos está alterando tanto nuestra ecuación, porque cuando x tiende a infinito, este número no afecta al infinito, entonces lo que podríamos hacer sería dejar simplemente nuestro primer término, quitar el menos 4 que no nos afecta en lo absoluto y al sacar raíz ahora sí de 4 novenos de x cuadrada tendríamos que es 2 tercios de x y ahora trazando dicha, dicha recta tendríamos lo siguiente, tenemos por aquí 2 tercios de x y cuando x vale 0, esto es 0 y parte de aquí y dicha recta va a ser simétrica dado que estamos hablando de la raíz, entonces es para más 2 tercios de x y menos 2 tercios de x. Y ahora si nos vamos a la ecuación de la hipérbola y vemos dónde intersecta al eje de las x dicha ecuación, podemos ver que si y vale 0 y despejamos a x, esto nos va a quedar la raíz de 9, entonces es más 3 y menos 3 y el punto, más 3 es lo que estoy dibujando por aquí, es esta parte de la hipérbola y la otra parte de la hipérbola iría en el menos 3 que se veía por acá, pero que ahorita no nos importa analizar pues no está en la circunferencia. Ahora bien ellos nos dijeron que la hipérbola intersecta al círculo en el punto A y B, y dichos puntos va a ser este el A y este de acá el B. Y la pregunta que nosotros tenemos es que cuando la ecuación intersecte al círculo en el punto A y B como diámetro, creo que puedo dibujar mejor dicha línea recta A y B como su diámetro de esa circunferencia, lo que tendríamos que hacer es checar cómo la hipérbola intersecta a este círculo y ver la forma de realizarlo tal que nosotros podamos encontrar las x cuadradas del círculo y sustituirla en la y cuadrada por aquí y así también encontrar con este procedimiento su centro. Entonces hay que figurarnos dónde van a estar los valores de y y los valores de x respecto a lo que tenemos de esta hipérbola y estos puntos A y B. Y así encontrar la ecuación de dicha circunferencia que vamos a buscar. Entonces observemos bien esta ecuación, tenemos aquí x cuadrada más y cuadrada menos 8x igual a 0, y bueno, voy a escribirlo por acá de color amarillo, sabemos que y cuadrada de despejar esta ecuación tendríamos que es igual a 8x y pasamos la x cuadrada del otro lado, simplemente estamos despejando o si tú quieres llamarle que añadimos o restamos de ambas partes de la ecuación para encontrar la y es lo mismo. Y ahora vemos que en esta ecuación de la hipérbola tenemos que es x cuadrada sobre 9 menos y cuadrada sobre 4 igual a 1. Lo que podríamos hacer es que en lugar de poner y cuadrada sustituir este valor que tenemos de la circunferencia por aquí arriba, que sería 8 menos x... 8x menos x cuadrada. Y con esto hay que resolver nuestro problema, hay que visualizar cómo podemos aprovechar dicha información y resolverlo. Entonces, aquí tenemos acá abajo x cuadrada sobre 9 menos... y aquí ya voy a comenzar a multiplicar por el menos en este lado de la ecuación y a dividir entre 4, entonces nos queda menos 2x más x cuadrada sobre 4, simplemente estamos desarrollando y esto va a ser igual a 1. Ahora también podemos observar que 9 y 4 como factor común tienen el 36, entonces podemos multiplicar de ambas partes de la ecuación para eliminar las fracciones. Entonces, 36 entre 9 tenemos que es 4x cuadrada menos 36 por 2 es 72x más 36 entre 4 es igual a 9x cuadrada y todo esto es igual a 36. Y si ves estos términos que acabo de subrayar de azul son términos cuadráticos, entonces los voy a sumar, nos queda menos 72x y de este lado paso el 36 y toda esta ecuación es igual a 0. Y aquí ya se ve claro que tenemos una ecuación cuadrática, entonces simplemente podemos utilizar nuestra fórmula general y sacar los valores de x, entonces tenemos que x va a ser igual a menos b, pero en este caso es menos 72 por menos 1 es 72 más menos la raíz de otra vez b al cuadrado, que es lo mismo que tener 72 por 72, menos 4 veces a que es 13, menos el 36, nos va a cambiar el signo a positivo, y todo esto sobre 2a, que 2a vendría siendo 2 por 13 que sería 26. Y ahora quizás lo complicado ya aquí sería reducir términos, llegar a una expresión más simple, pero si observamos tenemos mucho de dónde sacar, tenemos por acá que es 72 por 72, pero a su vez es lo mismo que si tuviéramos 2 veces 36 por 2 veces 36, esto es lo mismo que 72 por 72. Y vamos a agregarle la otra parte de la suma que vendrá siendo más 4 veces por 13 por 36, y vamos a poner el 36 adelante para observar lo siguiente, y todo esto está dentro de la raíz. Ahora, si ves bien en esta parte de nuestra raíz, tenemos por un lado 4 veces 36 de este lado de la suma, pero también aquí 2 por 2 nos da 4, y también tenemos que está multiplicando por un 36. Entonces, me voy a extender un poquito más para que quede mejor las cuentas, y tenemos que esto es la raíz, vamos simplemente a factorizar el término que tienen en común estas dos partes de la suma, tenemos que esto es 4 por 36, aquí está multiplicando toda esta expresión también a un 36, y esta parte de la suma está multiplicando a 13, entonces aquí simplemente factorizamos. Y ahora bien, esta multiplicación de 36 por 4 te va a dar 144, y la suma de 36 y 13 es 49, y aquí ya no hay mayor problema porque ambos términos o ambos números tienen raíz exacta, entonces tenemos que esto, la raíz de 144 es 12 y la raíz de 49 es 7, y 12 por 7 es igual a 84, entonces ya se redujo, tenemos entonces que x va a ser igual a 72 más menos 84, y todo esto es este término, y todo esto sobre 26, pero ahora también hay que observar una cosa, nos interesa que si le restamos al 72, 84 nos queda un término negativo, pero eso está totalmente fuera de lo que nos interesa saber de la circunferencia que se encuentra del lado derecho, entonces vamos a sumarle nada más al 72, 84 para que nos quede un punto que esté dentro de lo que nos interesa, entonces 72 más 84, todo este término hay que dividirlo ahora entre 2 para que lo reduzcamos un poco más, es 36 más 42 sobre 13 y esto a su vez es 78 sobre 13, pero si es esta división, si no me equivoco 78 entre 13 es igual a 6, 13 por 6 nos da 78, entonces esto es igual a 6 y ahora nos va a interesar encontrar la otra coordenada del punto, tenemos que... tenemos que x es igual a 6, entonces simplemente ya es más sencillo y es mucho más bonito encontrar el punto y, porque podemos sustituir el 6 en esta ecuación que tenemos aquí, tenemos que y al cuadrado es igual a 6 por 8 es 48 y 6 al cuadrado es 36, entonces vamos a tener que es y al cuadrado igual a 48 menos 36 y esto va a ser 12, entonces y va a ser la raíz de 12, así que tenemos que nuestro punto es 6, la raíz de 12, podríamos... espera, aquí ya me equivoqué, el 6, 0 representa el centro, espero esto sea un tanto evidente, y el punto que acabamos de encontrar que es el 6, raíz de 12 es del punto A que tenemos por acá arriba, porque recuerda que tenemos que y es igual a más menos la raíz de 12, entonces el punto B va a representar al 6, menos raíz de 12, y prácticamente lo hemos hecho, ya tenemos nuestro punto A, nuestro punto B y sabemos que el centro es el 6, 0 de dicha circunferencia que acabamos de dibujar, entonces ahora hay que encontrar su ecuación, entonces vamos a trabajarlo por aquí abajo, tenemos que el centro es 6, 0, entonces esto va a ser igual a x menos 6 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado y todo esto es igual al radio al cuadrado, y el radio viene siendo esta altura de por aquí de la circunferencia, o bien el valor de y que acabamos de encontrar, pero es el radio al cuadrado, entonces si es la raíz de 12 al cuadrado, esto viene siendo simplemente 12. Y como esa es nuestra ecuación, ahora busquemos dentro de nuestras opciones, pero hace falta antes desarrollar y ya, entonces tenemos que esto es igual a x al cuadrado menos 12x más 36 más y al cuadrado igual a 12, igual a 12, pero hay que restar ahora también de ambos lados 12 para que nos quede igual a 0 la ecuación, entonces esto es igual a x al cuadrado menos 12x más 24 más y al cuadrado igual a 0. Y ahora la voy a recortar y la voy a poner por allá arriba para que logremos comparar con nuestras opciones de respuesta, entonces la voy a pegar por aquí, la vamos a pegar y justo aquí la voy a poner, entonces si te das cuenta es x cuadrada, aquí está el término de la y cuadrada, menos 12x más 24 igual a 0, y la respuesta con dichos términos en menos 12x más 24 y los términos cuadráticos es la a, esa es nuestra respuesta correcta y lo hemos hecho, hemos logrado encontrar nuestra circunferencia.